Hola amigos de Youtube, hoy les enseñare como crear el uniforme de Venezuela. Primero vamos al link de la descripción. Y descargamos el archivo. Esperemos. 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 Luego desaparecerá un archivo RAM Lo descomprimen y les saldrá una carpeta llamada Conmebol Luego entra a la carpeta y buscan la imagen del uniforme de Venezuela Esperemos Copian la imagen Luego vamos a imágenes y creamos una carpeta llamada Venezuela Allí pegamos la imagen Bueno ese es el primer paso ahora hagamos el segundo Entramos a PES 2013 Esperemos 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 Luego entramos a editar Después a equipos Luego buscamos a la selección de Venezuela Y le damos a waveforme Luego entramos a primera equipación Ahora entramos a estampado Luego a logo Ahora le damos a importar datos y buscamos la carpeta llamada Venezuela Venezuela Luego buscamos la imagen llamada Venezuela Home y le dan Enter Ahora la imagen se agregará al uniforme y le dan Enter Ahora falta retocar el uniforme Para eso sigan mis pasos Aquí la imagen de Venezuela factors que asumidas oscillan La imagen Trata La imagen Trata Loh La imagen La imagen Especial Ensepecial 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 Vuelva La imagen Ensepecial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!